Dios el bendito Sacerdote eternal Con Jesucristo El Cordero celestial Presiden juntos Estas bodas de humildad Manifestándose en espíritu y en verdad Presiden juntos Estas bodas de humildad Manifestándose en espíritu y en verdad Los ha unido para siempre el Señor Ya son un cuerpo y juntos han de caminar Mientras la muerte no los venga a separar Nadie en el mundo los podrá desapartar Mientras la muerte no los venga a separar Nadie en el mundo los podrá desapartar Es el presente que te traigo a madrugada Que enviado ha sido por los ángeles de Dios Para que tengas presente su amor Y en obediencia siga siempre a tu Señor Para que tengas presente tu amor Y en obediencia siga siempre a tu Señor Por lo tanto El hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne ¡Aleluya! Flores preciosas Están enviando tu Señor Debes guardarlas En tu limpio corazón Y las aromas Que despiden tales son Que han perfumado A la congregación Y las aromas Que despiden tales son Que han perfumado A la congregación Siendo honroso El matrimonio en el Señor Se han presentado Para oír tu confesión Siendo testigos Toda la congregación Que confiesan a Barsen Con todo el corazón Con todo el corazón Siendo testigos Toda la congregación Que confiesan a Barsen Con todito el corazón Amén Amén Glória a Dios